Al aire, Radio Faro Deportes, online, escúchala, no solo por deporte. Camilo Cien Juegos, mucho más que recreación. Ventucaritas, Globo Frexia, Muñecos Disney, Maestros de Ceremonia, Castillo Inflable, Animación de fiestas infantiles, recreación dirigida, info, 316-620-9311, teléfono, 238-1305, Licenciado Camilo Gutiérrez, Camilo Cien Juegos, mucho más que recreación, calle Quinta, 963. ¡Felices fiestas! Te desea Radio Faro Deportes, online, 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 online. El siguiente es un flash informativo en Radio Faro Deportes, online, online. Se formó la pelotera, en un baile que yo estaba, todos tiraban botellas, puño, mortisco y patada. La pelea se formó, fue por culpa de Enriqueta, porque bailó amacizada, y le tocaron las... ¡No vamos con eso! No soya sino los gritos, de la hija de Juan Angulo, te agarraron entre cuatro, y van a quebrar el... ¡No vamos con eso! Saludos especiales, les habla Camilo Gutiérrez Este es el flat deportivo amenizado Con música especialmente de diciembre Colaboración técnica de David y Gallego López Que le estaba ardiendo mucho Me dijo el hijo de Arturo Como él estaba borracho Le dieron un hueco en el hueco Recuerden que Radio Faro Deportes Transmite desde Bugavalle En el Valle del Cauca, Colombia Radio Faro Deportes Con la colaboración de Camilo Cienjuegos Mucho más que recreación Teléfono 316-620-9311 Bienvenidos a la información nacional e internacional Recuerden practicar 30 minutos De actividad física cada día, todo día Hacer ejercicio físico, deporte Para preservar una buena salud y calidad de vida Hoy que nos acompaña musicalmente es Joaquín Bedoya El tema Ojo con eso En la música picante y maliciosa de este diciembre Bueno, hay noticias del Deportivo Cali de la América Vamos inicialmente con las del Deportivo Cali Que hoy hizo su último entrenamiento en Cali Salieron a ocasiones los jugadores Regresan el próximo 4 de enero Aquí tenemos un audio cortesía de Antena 2 Antena 2 Resenamos con ese audio Que habla sobre las últimas del cuadro Del Deportivo Cali Lunes o martes El equipo se va a vacaciones Y regresará El día 4 de octubre 4 de enero, perdón Va a regresar A pretemporada El Deportivo Cali Pendiente del clásico Del 16 de enero En Miami Jonathan Estrada del Tolima Y Felipe Vanguero de Petrolera Uno de los objetivos que tiene El Deportivo Cali Esperemos a ver si se puede dar La vinculación de estos jugadores Al equipo azucarero El que podría irse El Deportivo Cali Si aparece una buena opción Sería el volante Juan David Cabezas Sería uno de los que Buscaría futuro En otro equipo Del fútbol colombiano O del fútbol internacional El Deportivo Cali Están muy satisfechos Por el llamado De 4 de sus muchachos A Selección Colombia Sub-23 La preolímpica Que va del 14 al 20 de diciembre A Barranquilla El Iberton Palacio El lateral Kevin Valante Volante De primera línea Andrés Felipe Roa Volante ofensivo Y el goleador Jalos Preciado Fueron llamados Por el técnico Pisi Restrepo Y en el tema De Mayer Candelo Que ya se desvincula De millonarios Nuevamente ha empezado El hincha del Deportivo Cali Con nostalgia Hablar de la posibilidad De que Mayer Candelo Venga al Deportivo Cali La respuesta del presidente El doctor Pablo Martínez Ha sido contundente Ya El tiempo de Mayer Candelo Pasó Es decir Etapa superada En el Deportivo Cali Y no es el momento Para que Mayer Candelo Ni este ni otro ya Regrese al Deportivo Cali Ya es Capítulo cerrado Ahí teníamos Ahí teníamos pues La actualidad El cuadro deportivo Cali En este diciembre Cuando los muchachos Salen a vacaciones Seguimos en El Flas Deportivo De Radio Faro Deportes Online Y la dueña de la fiesta Ahí nos tuvo que sacar Porque todos los borrachos No hacíamos sino ¡Ojo con eso! Y nos fuimos de la fiesta Fue para la casa de Armando Pa' que todas las muchachas No nos siguieran ¡Ojo con eso! Bueno, continuemos entonces Ahora con la información De la América De Cali También cortesía De La cadena Antena 2 De RCN Vamos a ver Que dicen Del cuadro Del América De Cali En su actualidad En esta temporada Por ejemplo El que América ya cerró Varios jugadores Carlos Ramírez De Millonarios Diego Amaya Del Huila Cerró de igual manera Camilo Ayala Ya se llegó A un pleno acuerdo Con David Ferreira Que en este momento Está en los Estados Unidos Farta es firmar El documento De Que usted sabe Que hasta no tenerlo firmado Pero Ya se llegó A un pleno acuerdo Con él Para que sea refuerzo También de la América Se cerró La continuidad De El Valle Del Teclafaría De Neider Morantes Así que Hay de a poco América Armada Un equipo Realmente muy competitivo Para la próxima temporada Se dañó Lo de Erner Porque Erner Tiene unos negocios En Medellín Y ha sido imposible Y en las próximas horas Debe quedar definido Lo de Juan Camilo Angulo El lateral Que está en el Medellín Ahí lo dejamos Pues con la actuaría De la América El Deportivo Cali En el Flash Deportivo De Radio Para Deportes Online Vamos a Con un poco más De música De diciembre En Noticias de Buga A nivel local Del Deporte Pues realmente Muy poco Por decir Ya los diferentes Entrenadores Con sus deportistas Están saliendo De vacaciones Están en la fase Final De la temporada Del 2015 Y esperamos pues Que el nuevo director Retome El primero de enero Sus funciones El nuevo director Seguramente será El licenciado Yojel Gozi Fuentes Acompañado De su gente De sus entrenadores De sus deportistas Y ojalá hagan Una buena labor Con mucho gusto Camilo Gutiérrez Para la información De Radio Faro Deportes Online Con la colaboración De David Gallego López En la operación técnica Nos despedimos Muy buenas noches Y los dejamos Con esa música Picante Y parrandera Hasta una próxima oportunidad Tele por ahí Tele por ahí Tele por ahí Tele Tele por ahí Tele por ahí El mío Con Tele Pues mi amor Ayer yo me fui Para el cine A ver los locos Del limbo Rubio en la tan descarada Casi que me arranca El tele Tele por ahí Tele por ahí Tele por ahí Tele Enrique no es abogado Es un pobre tinterillo Y yo con un alfiler Ayer le he hecho Segundo Tele por ahí Tele por ahí Tele por ahí Tele Siete por cuatro Veintiocho Y somos con disimulo Ay María La usted que sabe Bájelo Y ponga el Tele por ahí Tele por ahí Tele por ahí Tele Miriam ya me quiebro el piano Y me daño la marimba Y si me toca el violín Se lo meto por la Tele por ahí Tele por ahí Margarita es la modista La vecina es enfermera Se va a juntar para el río Como que sonar Tele por ahí Tele por ahí Camilo Cien Juegos Mucho más que recreación Ventucaristas Globo Frexia Muñecos Disney Maestros de Ceremonia Castillo Inflable Animación de fiestas infantiles Recreación dirigida Info 316-620-9311 Teléfono 238-1305 Licenciado Camilo Gutiérrez Camilo Cien Juegos Mucho más que recreación Calle Quinta 963 Felices fiestas Te desea Radio Faro Deportes Online 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 Más que recreación Felices fiestas Te desea Radio Faro Deportes Online 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 ¡Gracias!